Por si no lo sabías, la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y algunas partecitas en arameo. Y también todo el Nuevo Testamento fue escrito según se cree en griego. Tres idiomas que fueron los idiomas originales en que se transmitió la palabra del Señor de manera escrita. Hebreo, arameo y griego. Y es por eso que vamos a ver en este video las especificidades de cada uno de esos idiomas en el momento en que fue escrita la palabra del Señor en sus originales y cómo fue el tratamiento de las copias y copias y copias a lo largo de todos los siglos. Pero no lo voy a hacer yo, sino que voy a hablar y les voy a presentar la palabra de Samuel Pérez Millos, el autor del libro Bibliología, que en base a este libro y a esta reseña que te dejo aquí el link de el video de la reseña del libro Bibliología de Samuel Pérez Millos, que es el tomo número 2 de la serie de Teología Bíblica y Sistemática que está sacando la editorial CLIE. Bueno, al respecto de lo que es el hebreo, el arameo y el griego, sus especificidades y también el tratamiento de lo que fueron las copias y las copias de copias, hasta llegar a lo que fueron los manuscritos más antiguos, las copias más antiguas en existencia que hay hoy en día, tratando también de entender lo que es la crítica textual y el aparato crítico, sobre todo del Nuevo Testamento, es que los dejo ahora a continuación con Samuel Pérez Millos. Adelante, maestro. Cuando hablamos de Biblia estamos hablando de un libro escrito en idiomas que, salvo el hebreo, que se está retomando de nuevo en Israel hoy, un hebreo más moderno, pero está ahí, salvo ese, son idiomas muertos. Es decir, no se usan hoy. Pero no hay duda ninguna de que Dios ha tenido mucho interés en que se usen esas lenguas para la transmisión correcta, precisa, yo diría matemática, minuciosa del texto bíblico. En el Antiguo Testamento es el hebreo histórico, clásico, antiguo, el que se utiliza para la mayor parte, el noventa y algo por ciento del escrito bíblico. Luego también se introduce, sin duda ninguna, el arameo, especialmente el arameo utilizado como lengua vinculante políticamente. Es decir, los embajadores usaban ese idioma. Ahí tenemos un idioma que es enormemente rico en figuras. Hablo del hebreo, pero no tanto en precisión matemática de texto. Por tanto, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar una enorme cantidad de figuras dentro del idioma hebreo y que referidas a Dios pueden traer incluso una cierta admiración para el hombre que piensa literalmente como nosotros en el día de hoy. Por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. ¿Qué es eso? Es pura figura de lenguaje. Porque el hebreo está expresando por comparación la grandeza de Dios. Su poder alcanza las nubes. Bueno, y más arriba de las nubes. Pero es que para un hebreo la distancia más alta que él podía pensar eran las nubes. Esto con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. ¿Es que tiene Dios plumas y alas? No, pero es una figura de lenguaje. Necesitamos el idioma hebreo, manejarlo perfectamente para entender y transmitir todas esas enseñanzas en cierta medida figurativas del Antiguo Testamento. No podemos olvidar tampoco que gran parte de libros del Antiguo Testamento, porciones y sobre todo los poéticos, la integridad total, están en una poesía que no tiene nada que ver con nuestra poesía. No hay métrica ni hay rima. Hay simplemente unas comparaciones de líneas, unos contrastes de líneas, unos métodos, etc., etc., que tenemos que investigar para poder entender bien la estructura poética de sus libros y comprenderlos para interpretarlos. Dejamos el Antiguo Testamento y nos venimos al Nuevo. Y el Nuevo Testamento es la matemática de la lengua. Porque está utilizando el griego. Es verdad que está utilizando el koiné, que ya es una derivación del griego clásico y que está formado por distintos idiomas griegos antiguos que van perdurando palabras entre ellos y se mantienen las que se repiten permanentemente o las que se utilitan permanentemente. Pero eso no significa que la estructura idiomática que la estructura idiomática corresponda a un sistema que yo llamo matemática del idioma. Esto es muy difícil de comprender en el mundo sajón. Porque el inglés tiene un pasado, un verbo, un presente y un futuro y un punto final. Pero cuando estamos hablando de pasados, ahoristo, ahoristo primero, ahoristo segundo, ya no es lo mismo que el primero, ahoristo de indicativo, de subjuntivo, optativo. Hay una impresionante dimensión que hay que estudiar bien para poder traducir, trasladar esos idiomas al léxico de cada uno de los idiomas modernos en que la Biblia se puede leer. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta también es que esos libros son exactos en cuanto a manuscritos actuales, los últimos que se han hecho son exactos por la enorme reverencia de la transmisión del texto que tenían los antiguos. Un hebreo iba a copiar, hacer una copia del libro de números, por ejemplo, tomaba sus elementos, sus materiales para hacerlo. Iba a copiar una página y contaba primeramente todas las letras que había ahí, tantas letras y tantas palabras. Se ponía a copiar, venía un copista que le acompañaba y terminaba esa copia de ese trozo, leía la copia nueva contrastándola con la copia vieja y tenía que decir lo mismo. Y luego contaba las letras de la nueva y tenía que coincidir con la antigua. Cuando un copista de la Biblia hebrea llegaba al nombre sagrada, sacaba el instrumento de escritura, lo retiraba, tomaba uno nuevo, escribía el nombre sagrado y no usaba ya el nuevo, sino otro o el viejo. Todo esto me trae como consecuencia una exactitud fantástica del texto original. ¿Es verdad que no tenemos ningún original? No. Pero las copias tienen una fidelidad absoluta. Y ahora, claro, hay los más horéticos con la introducción de vocales y demás cosas, pero el contenido del Antiguo Testamento está perfectamente delimitado y es bueno. Y ahora venimos al nuevo. Y claro, en el Nuevo Testamento nos encontramos con troncales diferentes. De modo que hay códices de un estilo, códices de otro estilo, hay algunos que han buscado la belleza del idioma más que la exactitud midimétrica de las palabras, pero no hay alteraciones. Ahora, todo esto es muy importante porque los manuscritos antiguos generan las copias de los manuscritos nuevos. Estoy hablando, digamos, hasta el siglo IV, después ya no tiene gran importancia. Y esos manuscritos son los que dan lugar a las versiones de la Biblia en los idiomas propios de cada pueblo, de cada país, de cada lugar. Todo esto tiene enorme importancia porque Satanás conoce la importancia de la Biblia. Y Satanás sabe que es un instrumento que Dios pone en manos del creyente para defenderse de sus acechazas. De modo que él consigue hoy en día distorsionar toda esa operatividad de manuscritos. De modo que este manuscrito no es fiable porque es más moderno que el siguiente. Y el Códice Vaticano no es bueno porque es Códice Vaticano. Y el Códice, y venimos a una locura, que lo que hace es afectar a los creyentes sencillos que no saben ni hebreo ni griego. Y que lo que tienen ellos es que leer la versión que tenga delante de la Biblia. Y claro, como no llega todavía a esa historia y empezamos a decir que sólo el Receptus es el único conjunto de griego válido. Pero vamos a ver, señores, tenemos hoy en día manuscritos que se llaman o que pertenecen a la línea del aparato crítico. Es que el aparato crítico no mete nada. El aparato crítico está seleccionando distintas formas de lectura en distintos manuscritos y te las pone ahí para que tú veas cuál es la que a tu parecer es mejor. Utiliza las dos. Dale a entender a la gente que el versículo dice blanco aquí y casi blanco aquí, pero en ningún lado dice negro. Por tanto, una de las cosas que hay que tener muy claras es que las variaciones entre manuscritos griegos del Nuevo Testamento no llega a un 12% y ninguna altera doctrina. De manera que aquí tenemos eso. Y claro, tenemos todo ese asunto y tenemos mi... Ahí menciono varios de los códices y de los papiros y tal para dar ejemplo. Pero ahí tenemos unas familias textuales, especialmente al final del capítulo, que habla de los manuscritos alejandrinos. Habla de los manuscritos occidentales y de los bizantinos. Algunos se vuelven locos por los bizantinos. Dicen, eso es lo mejor de lo mejor. Los alejandrinos no tanto. Bueno, comparaos y observa que hay muy pocas diferencias. Luego hay el recepto. Son todos ellos manuscritos, prácticamente todos manuscritos minúsculos. Minúsculos son los manuscritos que utilizan las letras griegas en mayúsculas y en minúsculas. Los códices más antiguos solamente son unciales, son letras mayúsculas. Y esos tienen una peculiaridad especial que te demuestra que el texto griego es muy cuidado, muy elaborado. Los otros no. El receptus es mayoritariamente de manuscritos minúsculos. Pero eso no significa que Nestle Allan no haya hecho un trabajo fantástico en la elaboración de un texto griego compendiado con el aparato crítico correspondiente. Yo quiero decir a mis amigos que estudian Biblia y que conocen idiomas, que tú tienes necesariamente, si quieres estar al día, tienes que estar suscrito a publicaciones académicas que presentan los descubrimientos que se están haciendo día a día de nuevos manuscritos. Cada cinco años yo tiro toda la mía y la sustituyo por la nueva porque ha avanzado. Ahora, todo esto tiene también su... no todo es positivo. Tiene también su problemática. Se está traduciendo, prácticamente se ha traducido la mayoría de los documentos de Qumran. Y hay algunos que toman trozos pequeños de esos documentos que no son tanto una copia literal de algo, sino una copia añadida o válida para una reflexión. Y las incorporan en sustitución de palabras, por ejemplo, del texto hebreo. Así que en alguna versión de la Biblia moderna te encuentras con que creó Dios el sol para las bendiciones y la luna para las maldiciones en vez de día y noche. Porque hay un componente en Qumran que menciona eso. Pero salvando esas tonterías, perdón que lo diga, las versiones que nosotros tenemos en castellano, las grandes versiones, no estoy hablando de paráfrases, estoy hablando de versiones, son fantásticas, son estupendas, son válidas, son necesarias. Yo no estudio nunca un texto bíblico, esto que no utilice por lo menos siete u ocho versiones en castellano diferentes. Lo que consigue Satanás con esta discusión de versiones y de manuscritos y tal, es que mientras el creyente busca la Biblia perfecta, entre comillas, no lee la Biblia. Y esto es un problema muy serio para el individuo y muy grave para las iglesias también. Clarísimo, clarísimo. Y en esto último que dijo Samuel Peremillos estoy totalmente de acuerdo. Sí, realmente es muy peligroso no leer la palabra del Señor. Podemos discutir sobre la palabra del Señor, debatir acerca de su contenido de líneas de interpretación, pero no podemos dejar la lectura devocional de la palabra del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Tenemos que tener la palabra de Cristo a flor de piel en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente, viviéndola, leyéndola, entendiéndola, enseñándola a otros. Bueno, como han visto, hay mucho más de la serie Samuel Peremillos en cuanto a Cristología y Bibliología, se va a venir más adelante Trinidad. Pero quiero decirles que aquellos que quieran conseguir el libro Bibliología, la naturaleza y doctrina de la palabra de Dios de Samuel Peremillos, pueden comunicarse conmigo el número que figura en pantalla y voy a estar aquí para servirles con responsabilidad. Recuerden que estamos haciendo envíos por DHL y también tenemos lo que son los tomos de Trinidad, que es el último que ha sacado de la editorial Clie y también el tomo de Cristología. Recuerden también que pueden conseguirlos en los links de compra en Amazon que voy a dejar en la descripción del video o en el comentario fijado. Recuerden también que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento con rodo para que puedas hacer tu compra de manera online y así bendecir a nuestra familia y al trabajo en el canal. Recuerden también que si querés ser miembro colaborador podés hacerlo a través del botón unirse que está junto al botón de suscripción. Pero bueno, vamos a seguir adelante, esperen más contenido en el canal que se viene con todo, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cátil. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!